Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Ahumada, vicepresidente para ACN Flash, y tengo la oportunidad de liderar el equipo para la expansión de todo México, Colombia, Perú y próximamente toda Latinoamérica. Quiero compartirte esta oportunidad de negocio, pero antes de eso quiero compartirte por qué yo inicié esta oportunidad de negocio. Yo tuve la oportunidad de estudiar negocios internacionales, vengo de familias muy emprendedoras, empresarias, pero algo que yo me di cuenta es que cuando uno forma parte de una familia de emprendedores, dependiendo mucho el tipo de trabajo, yo desde chico no tuve ese tiempo o esa calidad de vida. Cuando yo ya estaba creciendo y yo me casé con mi esposa, en la necesidad de querer tener hijos, estábamos en busca de querer tener ingresos adicionales, pero también estábamos queriendo buscar una calidad de vida. Cuando a mí me hablan de que este proyecto llega a México y que de una manera muy sencilla iba a poder tener ingresos extraordinarios exponenciales, lo intentamos a manera de jugando, y el día de hoy te puedo platicar que ha sido toda una realidad para nuestras vidas, en donde nos ha dado grandes ingresos, tiempo y una excelente calidad de vida. Así que, ¿qué estamos haciendo hoy por hoy? Estamos con la apertura próxima de Perú, en donde muchos peruanos alrededor del mundo, y principalmente que estén viviendo aquí en Perú, van a poder aprovechar esta gran oportunidad como algún día la pude aprovechar yo. ¿Ok? Ahora vamos a empezar. ACN Flash es la primera compañía de servicios esenciales que te prevé por compartir. ¿Ok? Si tú te fijas aquí abajo, estamos hablando de las top, es una de las top empresas a nivel mundial en todos los rubros. Hablando del tema de telecomunicaciones, hablando de las mejores empresas de venta directa, y hablando de que es una de las 100 empresas más importantes de Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la visión de la compañía? La visión es muy sencilla. Tú sabes que afuera hay miles de personas que están buscando generar nuevos ingresos. Y esta compañía está enfocada en que tú y yo, desde cualquier lugar, podemos comercializar servicios que la gente ya usa y ya paga. Así de sencillo. Con la intención de que ganemos ingresos adicionales. La buena noticia es que puede llegar a algún punto, como me pasó a mí, que te llegue a dar más ingreso a esto que lo que estás haciendo hoy en día. ¿Ok? Y si hablamos de la trayectoria de nuestra compañía, estamos hablando que es una compañía, es la número uno en venta directa en el mundo, enfocada en la comercialización de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Afuera hay muchas compañías que comercializan productos por una venta directa. Pero cuando hablamos de servicios, estamos hablando de un potencial exponencial, porque los servicios sí o sí esenciales se pagan todos los meses y no tenemos inventarios, no tenemos cobranzas y no tenemos entregas, que son los principales dolores de cabeza de un negocio tradicional y también los principales dolores de cabeza de las redes de mercadeo que manejan productos. Entonces, yo por eso estoy muy contento con ACN, porque he logrado encontrar todo lo que un negocio ideal pudiera buscar y quisieras tener. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la experiencia, estamos hablando que esto se fundó en 1993. Ya estamos en más de 27 países y facturamos en los últimos cinco años cuatro billones de dólares con millones de clientes adquiridos alrededor del mundo. Si tú te das cuenta, cuando uno busca invertir, estás buscando invertir con alguien que sepa lo que está haciendo. Cuando yo vi ACN, yo dije, es muy sencillo. Con tanto tiempo, tanta trayectoria de éxito en diferentes partes del mundo, sí o sí la compañía ya es un éxito. Va a depender totalmente de mí, de sacarle el potencial que yo le quiera sacar. Muy bien. Ahora, esta parte es muy importante, que tú sepas que nuestro corporativo está en Carolina del Norte y los 27 países la compañía los maneja con diferentes oficieras en diferentes partes del mundo. en donde, dependiendo en dónde tú te encuentres, en Asia, Europa, Sudamérica, Estados Unidos, las operaciones de los servicios que comercializamos se manejan desde este lugar. Ahora, nuestros aliados estratégicos son una parte muy importante que respaldan la solvencia y lo fuerte que es nuestro negocio. ¿Por qué? Porque ACN lo que hace es que se encarga de hacer alianzas estratégicas con marcas líderes en diferentes partes del mundo de los servicios que nosotros comercializamos. Y de una manera muy sencilla, por medio de venta directa, en vez de nosotros pagar publicidad, nosotros somos los portavoz de la compañía. ¿Ok? Si tú te fijas aquí enfrente, tenemos marcas muy importantes. Tenemos Verizon, Sprint, tenemos Zoom Energy, que es energía en diferentes partes del mundo. Tenemos Dish, DirecTV, Sky, Movistar y muchas marcas que seguramente desde el país en donde tú estés viendo esta presentación de negocios vas a poder ubicarla. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, además de ser la compañía número uno en venta directa de servicio, trabajamos con las empresas líderes a nivel mundial, cosa que se hace un match perfecto para que tú y yo podamos tener un negocio con ingresos ilimitados. Muy bien. Ahora, si hablamos de cuáles son los servicios que comercializa ACN en diferentes partes del mundo, es muy importante que tú sepas que tenemos servicios que le pueden servir para el hogar y que pueden servir también para empresas. ¿Ok? Quiero que veas todo lo que tenemos en todos los países, esta gran gama de servicios que nos dan comisiones mes tras mes. Tenemos telefonía móvil, tenemos televisión digital, tenemos internet de alta velocidad, teléfono para el hogar, seguridad, automatización, electricidad y gas y procesamiento de pavos. Pon mucha atención. Cuando yo, como empresario tradicional y que estudié negocios internacionales, yo estaba buscando una forma de cómo tener un ingreso exponencial y veo que con ACN tengo la oportunidad de generar ingresos de servicios que millones de personas usan alrededor del mundo, sin duda me di cuenta que esto tenía un gran potencial para mí. Ahora, en este caso, si estamos trabajando lo que es la apertura de Latinoamérica, tú puedes ver que actualmente en México tenemos tres servicios, que actualmente en Colombia tenemos tres servicios y que ahora vamos a lanzar Perú con el primer servicio que es telefonía móvil. Y aquí tú, si estás buscando aperturar y ser pionero de esta gran oportunidad en Perú, quiero que pongas mucha atención. El primer lanzamiento de Perú, el primer servicio de muchos, telefonía móvil prepago. Estamos hablando de un acceso a un mercado de millones de personas con las cuales tú vas a poder hacer un negocio. En Perú estamos hablando que tenemos 32 millones de personas y tenemos 32 millones de líneas de telefonía móvil. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más teléfonos móviles que personas. Imagínate la oportunidad de mercado que tú y yo pudiéramos tener si decidimos expandir este negocio en todo el Perú y después, sin lugar a duda, en paralelo, que tú puedas explotar este negocio también en los diferentes países en donde ya se encuentra nuestra compañía. Estamos hablando de una penetración del mercado de plan prepago del 82%, en donde la gente, donde normalmente ya está acostumbrada a recargar los planes que ya están acostumbrados a usar, el mismo número que se van a quedar, en vez de que esté ganando alguien más, tú vas a tener la oportunidad de ganar dinero cada vez que tus amigos y familiares usen este servicio, más los próximos que están por venir. Tenemos un crecimiento móvil del mercado aquí en Perú del 5%, que quiere decir que estamos hablando de un mercado que va a la alza, en donde tú y yo podemos participar de esta forma. Ahora, ¿cuáles son las fechas importantes? Desde el miércoles 20 de noviembre para adelante, cualquier persona con los documentos de RUC, de NI, aquí en el Perú va a poder participar en esta expansión. ¿Ok? Y es muy importante que tú sepas que el lanzamiento es para que miles de personas puedan generar ingresos y va a tener unas etapas que estoy a punto de comentarte. Pero desde esta fecha, muchas personas están esperando para que esto llegara a Perú. Y después de un año, dos años, tres años de espera, son miles de personas que están esperando aprovechar esta gran oportunidad en la cual tú también puedes formar parte de este proyecto. ¿Ok? Y mucha gente se pregunta, ¿cuál es la ventaja competitiva que tiene Flash, telefonía móvil, comparada con las otras compañías? Primero que nada, quiero que sepas que contamos con planes competitivos, que contamos con una excelente calidad en el servicio, pero sobre todo, contamos con un paquete, con un programa para los clientes que se llama el programa Bx7. ¿Ok? Este programa de Bx7 le da la oportunidad a que tú como cliente o a que tus clientes, si tú decides hacer este negocio, tengan el servicio totalmente gratis. Ellos lo van a tener gratis por referenciarte a siete personas a que se unan a tu compañía Flash y tú vas a poder ganar dinero de todas ellas. Y en las próximas imágenes te voy a mostrar cómo es posible. Si yo te platico desde que yo ingresé a la compañía, yo tengo dos años que yo ya inicié este proyecto, yo tengo dos años sin pagar telefonía móvil. En algún punto, ahorrar ya es ganar y eso que todavía no llegó a la forma de cómo vas a poder generar grandes ingresos. Así que con este programa de referidos, un programa muy sencillo, tú y yo y muchas personas allá afuera van a poder tener su servicio totalmente gratis. Y no solamente en Perú, quiero que sepas que en los otros países en donde ACN Flash ya está operando, también tenemos esta gran oportunidad. Muy bien, algo que es muy importante, además de que generamos ingresos y ayudamos a la gente, quiero que sepas que le devolvemos un cachito de dinero a la comunidad. Quiero que sepas que cada vez que alguien recarga en nuestra compañía, en diferentes partes del mundo, junto con nuestra empresa, estamos ayudando a las personas que no tienen que comer. Esta parte es muy, muy importante porque somos una empresa que tiene esta obra en la cual miles de personas en diferentes partes del mundo se están viendo beneficiados con esta causa. Así que si a ti te gusta ayudar como a mí, esta es una causa a la cual tú te vas a poder sumar aquí también con la apertura de Perú. Ahora, vamos pensando, tú quieres participar. Hay dos formas como alguien puede participar con ACN Flash aquí en Perú. Hay personas que van a poder ser clientes, esas personas van a poder ahorrar dinero. Primero que nada, quiero que sepas que cuando alguien es cliente va a poder quedarse con su mismo número. Es muy sencillo, se hace una portabilidad de un día para otro y la persona puede quedarse con su mismo número y tú vas a poder ganar dinero. Después, quiero que sepas que el cliente va a poder tener, bueno, va a tener y tiene miles de centros de recarga en los cuales ya están normalmente acostumbrados. Esos no centros de recarga en donde ya están yendo con las otras compañías, ahí también van a encontrar la opción de ACN Flash Mobile. Es muy importante que sepas que en todos los países entramos con tarifas muy competitivas y que además, como cliente, vas a estar alimentando niños y familias que no tienen que comer y sobre todo lo más interesante es que con el programa Bx7, tus clientes y tú mismo van a poder tener la oportunidad de tener su servicio totalmente gratis. Imagínate, de manera ilimitada por el tiempo que tú tengas esos siete referenciados. Ahora, si tú quieres ganar dinero así como nosotros lo estamos haciendo, tú lo único que debes hacer es convertirte en un brand leader, un líder de marca. Con eso vas a poder generar ingresos cuando miles de personas estén pagando su teléfono celular o cualquier otro servicio en el futuro que llegue al Perú o cualquier otro servicio que tú estés comercializando que ya tenemos en diferentes partes del mundo. Esas son las dos formas de empezar, pero si tú estás viendo esta presentación, estoy seguro que no la estás viendo para ser cliente. Estoy seguro que estás queriendo ver esta presentación para ser un socio de negocios, un líder de marca, un distribuidor independiente y tomar y aprovechar y tomar ventaja de lo que está a punto de pasar en Perú en donde por primera vez, por primera vez una persona va a poder ganar ingresos residuales de un servicio de manera exponencial. Es la primera vez que pasa en el Perú y tú tienes la oportunidad de ser pionero y formar parte de este gran proyecto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tú puedes participar? Es muy importante que tú sepas que esto es un negocio. Es un negocio en línea que te da la posibilidad de que tú generes ingresos adicionales y trabajar desde donde quieras, con quien quieras y como tú quieras. ¿Ok? Ahora, esto es un negocio y este negocio tiene una inversión de 995 soles. Cuando a mí me dijeron que con esta inversión yo iba a poder tener una compañía de telecomunicaciones y servicios y la iba a poder manejar desde mi casa y desde mi celular, créeme que no es nada comparado con las grandes cantidades de dinero que ganamos en esta compañía. ¿Ok? Cuando tú inviertes con tu, cuando tú adquieres tu licencia, cuando tú te inscribes con la compañía y formas parte del equipo, tú vas a poder tener un negocio en línea con acceso a todos los países en donde estemos haciendo el negocio con ACN Flash. Y algo muy importante es que si se agregan nuevos países y nuevos servicios, tú no vas a tener que pagar más porque esto suceda. Tú vas a poder seguir tomando ventaja con esta primera inversión. ¿Ok? Ahora, vas a tener un centro de atención a clientes de tu organización. Vas a poder tener control total de todas las personas que están en tu organización, el equipo que estás conformando, los clientes que tienes, cuándo están recargando, cómo lo están usando. Vas a tener un chat de soporte para cualquier duda, tú como socio o también para atender el seguimiento a tus clientes y vas a tener asocios con las compañías de diferentes partes del mundo. Quiero que sepas que con esta gran plataforma, tú y yo tenemos la oportunidad de hacer un negocio a nivel mundial con esta sencilla inversión. Así que si tú estás buscando un negocio en línea, hoy que los tiempos están cambiando, si tú puedes saber Airbnb, Uber, Rappi, todo el mundo de la era digital, de cómo la gente allá afuera está ganando dinero de una manera mucho más sencilla. Yo estaba buscando en algún momento un negocio que pudiera ser en línea y generar ingresos adicionales y con ACN lo encontré de una manera muy sencilla y con un mercado exponencial. Ahora, aquí viene la parte muy interesante que todos queremos saber. ¿Cómo ganamos dinero en esta compañía? Y para eso tenemos aquí enfrente de ti lo que es el plan de compensación. El plan de compensación se divide en tres formas de ganar. Tú vas a ganar de tus clientes personales de manera ilimitada, vas a ganar de los clientes de tu equipo de manera ilimitada y vas a ganar también bonos por estar ampliando tu equipo y se llaman bonos de adquisición de clientes por medio de los socios. Ahora, para entrar a detalle de cada una de estas formas quiero que pongas mucha atención. Vamos a empezar de cómo tú puedes ganar de tus clientes, cómo tú puedes ganar de tus clientes personales. Cualquier cliente personal que tú ingreses a la compañía tú vas a poder llegar a ganar hasta el 10%. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, si tú invitas 40, 50, 60, 70 clientes, lo que ellos estén facturando 50, 100, 150, 200 soles de manera mensual, no importa cuánto tú vas a poder llegar a ganar hasta el 10% de manera ilimitada. ¿Ok? Eso, tú siendo el nivel cero, ¿Ok? Pero cuando tú ya empiezas a hacer tu organización, cuando tú empiezas a armar tu equipo, aquí viene la parte muy interesante, que tú vas a empezar a ganar dinero de clientes que tú ni siquiera conoces, porque esos clientes los trajeron tu equipo. Entonces, todos en equipo nos vamos a ayudar para que todos podamos crecer nuestro negocio y que podamos generar grandes comisiones. Entonces, de esta manera vamos pensando lo que es el ingreso residual global. ¿Ok? El ingreso residual global es cuando tú ganas dinero por hacer algo solamente una vez y tú ganas mes tras mes. Ese es lo maravilloso de nuestra industria de la venta directa y tú vas a ganar comisiones mes tras mes por algo que hiciste solamente una vez. ¿Ok? Es de esta manera que te quiero platicar que tengo la oportunidad de tener un equipo en diferentes partes del mundo con miles de asociados empresarios independientes, líderes de marca y con miles de clientes en diferentes partes del mundo consumiendo los diferentes servicios que tenemos en cada país. Así que pon mucha atención porque eso es lo que va a volar tu cabeza. ¿Ok? Ahora, primero que nada, cuando tú ya decides entrar a la compañía te decía que tú te conviertes en un líder de marca. Pero tú vas a invitar a otras personas a que se unan a tu equipo a convertirse en líder de marca. Si te fijas, aquí es donde dice BLS, tú vas a invitar a dos personas en un escenario hipotético y esas dos personas van a invitar a dos personas, esas dos personas van a invitar a dos personas y todo el mundo conforme fue entrando a tu negocio fue invitando si tu negocio se duplicara a siete diferentes niveles tú tendrías en la columna de empresarios independientes socios tendrías 255 personas en tu equipo. Y si cada uno trajo 40 clientes personales tú tendrías en tu organización 10,200 clientes. Si cada uno de ellos consumiera 30 soles es muy importante que tú veas que la compañía nos paga desde .25% al 6% a siete diferentes niveles. ¿Ok? En este escenario hipotético sencillo tirando baja la mano con un consumo de 30 soles tú solamente teniendo 40 clientes y tu equipo también fíjate que pudieras tener un ingreso residual mensual de 12,426 soles. Así es. Pon mucha atención. Un residual que vas a ganar mes tras mes siempre y cuando y claro que todo mundo va a estar pagando su servicio mes tras mes. ¿Pero qué crees? Esto puede ser más o puede ser menos. Depende totalmente qué tan grande quieras tomar en serio esta oportunidad porque créeme que se puede hacer mucho más porque afuera hay muchas personas que están buscando generar ingresos adicionales y qué mejor que sea de una forma residual de un servicio y servicios que todo mundo usa para cada mes y que realmente no podemos vivir sin él. ¿Ok? Y si las personas hicieron esto al 50% estamos hablando de 6,000 soles y si lo hicieron al 25% estamos hablando del 3,000 soles. En algún punto esto puede llegar a ser más que lo que la gente afuera normalmente está ganando. Así que esto viene a ser una gran oportunidad para Perú y estamos muy emocionados que yo como mexicano podamos estar acá en Perú liderando esta expansión para que muchas personas puedan conocer esta gran oportunidad de ACN. Ahora, hay una tercera forma de cómo nosotros generamos ingresos. ¿Ok? Esta tercera forma se llaman bonos porque tú estés ampliando tu equipo. Entonces, en la compañía tenemos 6 diferentes posiciones y como en cualquier proyecto mientras tú mejor lo hagas más vas a poder estar ganando comisiones. ¿Ok? La compañía te puede dar a ganar desde 45 soles hasta 455 soles porque tú tengas socios nuevos en tu equipo y tú los capacitas en tener esos primeros clientes. Dependiendo la posición tú vas a poder ganar esta cantidad de dinero en una sola exhibición y ¿qué crees? Lo más interesante de esto nuestra compañía no nos paga cada semana. Cada semana nosotros recibimos bonos porque esto esté ocurriendo en nuestra organización y que tú puedas ganar grandes cantidades de dinero. ¿Ok? Así que algo más interesante es que si a ti te gustan los viajes como a mí yo te puedo compartir que en estos dos años he tenido la oportunidad de vivir dos viajes con la compañía porque si nosotros hacemos las cosas bien tú vas a poder vivir viajes además de ganar dinero de algo que la gente ya usa. ¿Ok? Y créeme que estos viajes son a lugares exóticos súper súper divertidos con los mejores líderes de la compañía con todo pagado hoteles de cinco estrellas que hasta puede llegar una persona contigo de acompañante. Hemos tenido la oportunidad de estar en Cartagena hemos en la Riviera Maya y nuestra compañía va a seguir haciendo muchos viajes más en donde si tú quieres tomar esta oportunidad en serio vas a poder llevar tu negocio a otro nivel y te vas a divertir muchísimo. Ahora es muy importante que tú sepas que en este negocio siempre vas a estar acompañado. Vas a tener formación y asistencia tenemos diferentes formas de cómo te vamos a capacitar para que te vuelvas un experto en este proyecto como en cualquier otra cosa allá afuera tú sabes que la experiencia te va llevando a hacerte experto tenemos capacitaciones locales entrenamientos en línea tenemos eventos nacionales y un equipo de soporte de la compañía y todo un equipo que te vamos a estar apoyando con diferentes liderazgos de las personas que ya tenemos más tiempo en la compañía que vamos a estar cerca de ti para que tú sí o sí tengas una gran experiencia en esta oportunidad. ¿Ok? Ahora estamos hablando de un negocio en el que nunca nunca estarás solo siempre te vamos a estar acompañando. ¿Sale? Muy bien ahora ¿cuáles son las etapas de posicionamiento de la apertura? Cuando hablamos de una apertura de flash aquí en Perú quiero que sepas que es un proceso diferente a que cuando un país ya está operando ¿Ok? Tienes muchas ventajas y quiero que pongas mucha atención. La compañía desde el miércoles 20 de noviembre en adelante ya va a permitir que las personas se inscriban. De noviembre a enero va a ser 100% solamente enfoque a estar dando presentaciones de negocio compartir la visión de lo que venimos a hacer aquí en Perú y tener registro de nuevos socios para que tú puedas estructurar posiciones y armar todo tu equipo. ¿Ok? En febrero van a llegar los kits con los chips de telefonía a sus casas con los cuales tú ya vas a poder empezar a capacitarte y vas a empezar a aprender de la mano que vamos a llevar para que tú sepas cómo se va a llevar a cabo el negocio en campo. Y en marzo ya vas a poder adquirir los primeros clientes vas a poder calificar a los primeros rango y es donde se van a recibir los primeros cheques. Quiero que sepas que en marzo va a haber cheques tan grandes que personas van a estar ganando 9 mil dólares 15 mil dólares 20 mil dólares porque es tanta la gente que está uniéndose a esta gran oportunidad que pues esto viene en grande y que pues es algo que definitivamente no te puedes perder. ¿Por qué no te puedes perder? Porque por primera vez en Perú está sucediendo algo que se está repartiendo el pastel se está repartiendo se está transfiriendo la riqueza más grande que se ha visto en toda Latinoamérica en el tema de telecomunicaciones. Tú sabes que las telecomunicaciones por mucho tiempo estuvieron monopolizadas y quiere decir que eran muy pocas las compañías que podían ganar de eso y hoy gracias a ACN Flash tú y yo podemos tener un pedazo de este pastel y ganar en grande. Así que ¿cómo es que tú puedes participar? ¿Cuál es el siguiente paso? Si tú dices ¿sabes qué? Yo quiero participar ya entendí que esto va a llegar ya entendí que puedo ser pionero ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tú debes de hacer es empezar ahora debes de unirte al equipo tomar ese paso ser emprendedor ser innovador salir de esa zona de confort vas a empezar a filtrar todos tus contactos hacer la lista de todas las personas que pudieran formar parte de tu equipo edificar y dirigirlos a una presentación de negocios para que así como tú vean lo que está pasando allá afuera y lo entiendan lo comprendan y sepan que pueden formar parte de este proyecto y a la par los vamos a estar capacitando y preparándonos para el arranque para cuando empiece el servicio y que tú puedas estar ganando con ACN Flash ¿ok? Hasta aquí llega lo que es la presentación de negocios con lo que es también el plan de arranque para que puedas tomar ventaja de lo que está próximamente a punto de pasar en Perú Por último quiero decirte que esto que está enfrente de ti nunca había pasado esto que está enfrente de ti te da la oportunidad de ser pionero en algo que va a ser grande muy muy grande recuerda que afuera hay dos tipos de personas las personas que son espectadoras que van a ver que esto suceda y las personas que son jugadores que van a formar parte de esto y van a escribir historia con la apertura de ACN Flash aquí en el Perú así que si decides tomar parte únete al equipo ponte en contacto y vamos a darle con todo y recuerda Flash Mobile eres tú somos todos un programa de informática social de협 es tú y el programa de fields es un programa de te te